El siglo XXIII a.C. iba a traer cambios significativos para Mesopotamia, algo que hasta el momento las culturas presentes en la región no habían experimentado. Después de siglos de conflictos entre las distintas ciudades-estado, los sumerios fueron unificados por primera vez bajo la figura de un solo rey, Lugalzagesi de Umma. Este Lugal fue conquistando una a una las grandes urbes sumerias, especialmente a Lagash, la acérrima rival de su ciudad de origen, con la que mantuvo la ya narrada Guerra de Madena. Pero Lugalzagesi no iba a poder disfrutar de su hazaña por mucho tiempo. Desde el norte, se había levantado una inesperada amenaza, los Acadios. Estos habían llegado de forma pacífica a la región en torno al 3000 a.C., instalándose en los alrededores de Gish, en el norte. Ahora, estaban liderados por un personaje de origen oscuro, que se hacía llamar Sharrunkin, Sargón, rey verdadero. Los detalles de cómo llegó al poder no están del todo claros. Los destinos empezaron a cruzar en el asedio de Umruk, una de las ciudades sumerias más importantes. Después de someterla a un duro asedio, los Acadios arrasaron la gran orbe. Los sobrevivientes se unieron a Lugalzagesi, quien convocó a sus 50 encio gobernadores de su reino, para hacer frente a la amenaza Acadia. Lugalzagesi reunió a un formidable ejército, el más grande jamás visto por los cabezas negras, para combatir al líder Acadio. Sargón le esperó con su ejército a las afueras de la saqueada Uruk. Se cree que esta batalla tuvo lugar en el 2271 a.C. La existencia de este conflicto está documentada en una inscripción encontrada en Niburro, pero poco más se sabe. Lo que sí se sabe es quién fue el vencedor. El ejército sumerio, de levas ciudadanas y poco profesional, estaba acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo con lanzas y escudos. Hacían uso de arqueros y de carros de combate tirados por un agros. Enfrente, el ejército Acadio contaba con soldados mejor entrenados y con mejores arcos. El famoso arco semita. Su táctica consistía en una descarga de flechas sobre el enemigo, para después cargar con la infantería, que utilizaba la espada Oz llamada Ziparro. Con ella, enganchaban los escudos de los enemigos para que los lanceros se hicieran blanco con su lanza. Y finalmente, los carros de guerra con los que hostigaban y rodeaban al enemigo vencido. El imponente ejército sumerio de Lugalsagesi fue aplastado y el propio rey sumerio fue capturado y llevado encadenado con un perro, Alipur, donde fue expuesto en la entrada del templo de Enlil para que los viandantes la escupieran. Con la derrota de Lugalsagesi, toda Sumeria quedó bajo el control de Sargón de Acá. Y por primera vez Mesopotamia, de norte a sur, quedó unificada. Se creaba así, el primer imperio de la historia, cuyas fronteras llegaron con el tiempo a la costa siria y alán.